Por alguna extraña razón, esa semana se convirtió en una semana de hacer muchas cositas. Ya irán viendo a poco a poco, pero hoy vamos a empezar cocinando. Lo que pasa es que hoy es cumpleaños de mi hermana y esta vez André pidió comida japonesa. Mi mamá le hizo arroz, le hizo sushi y yo me ofrecí a hacer por primera vez, y realmente esto es un experimento, kushiages de queso. Más información www.mesmerism.info Vamos a ver si sí, si sí quedó como DVD. Saludando, Rita. ¡Geli cumpleaños! ¡Geli cumpleaños! Y es momento de darle a las botellas para la boda. Como recordarán, tenemos una cortadora que ya nos gustó mucho, es de resistencia, deja todo súper lisito y es muy fácil como que de trabajarlo, especialmente a la hora de lijado. Lo único es que ya tenemos varias botellas cortadas con los otros métodos, y pues como no quedan totalmente lisas, vamos a tener que estar un buen rato intentando dejarla lo más pareja posible. Creo que esta la voy a dejar, o sea, sí chueca, pero pues que quede bien polida, ¿no? Aunque quede bien polida, ¿no? Para bajarle eso va a ser polida. Pues se me hace que perfeccionamos bastante bien la técnica. O sea, estas últimas, de verdad que sí estaban imposibles, porque las cortamos con la primera cortadora y de hecho esta. O sea, no sé si lo van a ver en cámara, pero aquí se ve... Ahí lo ven, ¿ven este cachito? O sea, literal era horrible. Sí se ve raro, o sea, se ve que está mal cortada, pero creo que la salvamos bien. Al final, estas están mucho mejor. O sea, estas sí, estas son las de la nueva cortadora y estas sí están de vaso. O sea, quedaron increíbles. Y pues continuando con las talachas, que conste que les advertí que íbamos a hacer muchas cosas, ahora toca un poco de jardinería. ¿Quién se acuerda de estas lichis? Las sembramos, creo que empezando la pandemia, o sea que ya casi tienen tres años o más. No, por ahí está el video, por ahí está el vlog en el cual las sembramos. Sembramos, creo que ocho, fueron muriendo. Al final, o sea, en el proceso de que germinaran, sobrevivieron dos. Están aquí, se ven secas, pero, o sea, no sé si lleguen a ver aquí que tienen unos pequeños retoñitos. Entonces, como que estas hojas ya van a caer. Estas de acá estaban creciendo, pero literal, si se te olvida de regarlas una vez, vale que eso. Entonces, tienes que estar súper al pendiente, súper delicado. Y siento que esta cosa no es que es una maceta, es una cosa como de triplay, que ya está toda horrible. De hecho, era azul y como pueden ver, ya se está como craqueando aquí la pintura. Y se empieza a ver ya, pues como que el azul de abajo, ¿no? Yo las pinté como cafés para que no se vean azules. Pero, nosotros fuimos al mercado y Mary me compró esta base que está súper bien. Quiero poner las dos. La verdad es que me gustaría hacer como un mini bosque en esta. Pero, pues a lo mejor esto puede ser como el experimento, ver cómo funciona. Y si, como en el futuro va funcionando, podemos poner tronquitos. Yo quería poner como pinos y que se vea así como un mini ecosistema. La verdad es que no es que sea profesional en esto del bonsai. O sea, la idea es que sean como bonsais. La verdad es que son los bonsais. Un bonsai es una técnica japonesa y los doblan y así. Yo quiero que salgan como si vayan a salir a naturaleza. Así, como que de repente vayan creciendo y parezcan árboles de verdad. Aquí está la semillita. De aquí salió, pues esto ya está obviamente vacío. Y tenemos aquí el árbol completito. Pensé que la tierra iba a estar mucho más compacta, pero ves que está bastante, bastante bien. ¡Suscríbete al canal! Primera talla acabada y ahora sigue plantar pasto. Vean, de este lado está increíble. Parece campo de golf. Solo tenemos unos cachos por acá, pero ya está creciendo. Le voy a echar nada más tierra. Y yo creo que de aquí, o sea, como que solito se va a ir cerrando sin ningún problema. Allá hay que echarle también pasto. Pero este de aquí siempre ha sido un problema. Ya lo han visto en varios videos también. Y espero que ahora sí ya con esta última que le pongamos, lo podamos tapizar. Entre que el bambú echa sus raíces, y ahorita justamente tengo que sacar todas esas raíces, también le da sombra. Entonces no hace que crezca el pasto. Y aparte le quita el agua. Porque como está arriba del pasto, todo el agua se va a los bambús y se seca esta parte. Es que esto no es de Dios. O sea, vean estas raíces del bambú. Esto estaba aquí, ya encima de la barda esta. O sea, es increíble. ¿Sabes? No sé dónde sale tanta raíz. Todo el pasto está igualito. La cosa es aflojarla, para que cuando lo plantemos eche raíz. Y ya, si después le empieza a dar el bambú, mínimo ya está bien plantado ese pasto. ¡Miren cómo es que está lloviendo! Y pues, contra todo pronóstico, terminé. Lo único que queda es regarlo y esperar a que crezca poco a poco. ¡Gracias!